...mujeres. En segundo lugar, el reconocimiento del saber, de la inteligencia y del poder de hombres y mujeres en la cotidianeidad. Sabemos que estamos, escuchamos personajes que están en, o son de la parándula, o de la moda, o son los superpersonajes, olvidando toda la sabiduría y el poder que tienen, que tenemos los personajes cotidianos. Y en tercer lugar, porque hay una fascinación particular, para mí, una fascinación por todo lo que encierra y es Santander de Kilichao. Y una manera de acercarme a la belleza, al poder y a la riqueza de Santander de Kilichao era a través de sus personajes. Los personajes sobre los que escribí, por supuesto, me sedujeron maravillosamente, increíblemente, por justamente eso, por su historia personal. La historia de Cipriana es una historia que nos dice mucho a las mujeres, nos dice mucho a la cultura y nos dice mucho sobre la vida. 105 años creo que nos dicen bastante, bastante. Un siglo encima nos cuentan bastante. Ya numéricamente nos dice que nos cuenta una historia de un siglo que aún está ahí. La fotografía que ustedes van a encontrar de Cipriana es justamente a los 100 años. Y la ven así, ¿no? Muy entera, muy compuesta, con toda la juventud acumulada en los 100 años. Fantástica, una mujer increíblemente inspiradora. Particularmente de ella destaco toda una vida entregada a la cultura, que le nace del alma, de las entranas, del cuerpo y como que no puede más que estarlo viviendo permanentemente. Ella es una mujer extraordinaria, que espero nos siga dando grandes aprendizajes. Espero que sus hijas, sus hijos, logren valorar y apreciar todo lo que ella significa. En el caso de Jimmy Villegas hay una inquietud particular por qué significa el artista. Lo conocí y me pareció increíblemente inquietante a él como personaje, como persona, su noción del arte y cómo el arte para él se ha convertido también es, también para muchos artistas, pero él con suma coherencia, con suma coherencia conecta el arte con la vida y su poder transformador, ¿no? Cómo a través del arte puede habitar de otra manera, resistir a las formas violentas también que existen en la sociedad, pero también cómo su obra entraña lo que es en lo más profundo, sus tristezas, sus alegrías, pero también su capacidad de superarse y de salir adelante. Así que Cipriana y Jimmy son unos de los personajes que resultan increíblemente inspiradores, encantadores y que hacen parte de la riqueza de Santander de Quilichao. Yo he sido completamente feliz a poder escribir un relato de su vida.